No estaría soledad y llorando Porque yo que te muerde Que tuve cara y cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y yo te muerde, no te muerde, no te muerde Cada noche, cada noche, cada noche, cada noche Y ahora soy yo, y yo te muerde Y yo te muerde, y yo te muerde Y después, después yo te olvidé Y no quiero ser, yo te muerde Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Querida, que quieras tu mante Algo que quieras tu mante Viva Juárez Viva Juárez Viva Juárez Que querida, que quieras tu mante Que quieras tu mante Vica mi soledad ve a mi soledad que no te cierres de la cabeza que no te cierres de la cabeza ahora dime para tu dime para tu dime para tu dime para tu y 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 para tu A mí me gusta la comienza, y yo para que me despegue la fe. A mí me gusta la comienza, y yo soy Juan Pablo y vengo a invitarnos para que vengan a sabonar conmigo, en la comida que eres salvador. Siempre a nosotros, y en el que a tomar, son pasteles, no, no son pasteles, son cabales, no, no son pasteles, son cabalos, no, no son cabalos, nunca fui cantando, no. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? A mí me gustan las pupusas, con cultivo y salsa de tomate, a mí me gustan las pupusas, con galleta de café, a mí me gustan de queso revuelta. ¡Gracias!